Volvemos a hablar de cine con Gaby Radice y ahora el adelanto de cine nacional. Lo vimos ayer efectivamente, es la película que tuvo su preestreno, estamos hablando de Villegas que llega este jueves, estuvimos hablando con gente que hace esta historia, que está dirigida por Gonzalo Tobal y protagonizada por Esteban Lamote, el joven actor de El Estudiante, y Esteban Bigliardi, a quien hemos visto mucho en teatro, sobre todo por ejemplo, luciéndose en la obra Ala de Criados. Es una película que es muy buena, que es como una especie de road movie, o como un viaje, o sea una road movie es una película que cuenta un traslado de un lugar geográfico hacia otro, y es una película, una road movie emocional, no sé, que habla de la amistad, del fin de la juventud, de un montón de cosas, como las buenas películas es universal, digamos. Una historia de dos primos que tienen por la muerte de su abuelo, que viajar a su pueblo natal, dos primos que fueron muy amigos cuando eran chicos, en la adolescencia, en la infancia, y les toca en este momento por la muerte del abuelo, volver a su pueblo y reencontrarse, porque en el último tiempo estuvieron un poco distanciados. Entonces, es como la historia de un reencuentro entre dos personas que fueron muy amigos y que por diferencias medio tontas o banales, se distancian. Entonces, la primera mitad de la película es como una road movie de este reencuentro y este viaje hacia el pueblo, y después también es como volver a encontrarse con su lugar de origen, con la familia, con viejos amores. Es una película que va teniendo como escenas donde se va contando, con algunas pocas escenas se va contando el vínculo entre ellos, como qué va pasando con ese vínculo y con ese reencuentro. Creo que tiene una magia la película, una pequeña magia, pero eso hay que descubrirlo. Tiene mucha vida y tiene mucha emoción y mucho amor puesto, y creo que eso de alguna forma se transmite y se siente.